Autobús de turistas chocó por alcance contra un automóvil en la carretera Valles Bante con saldo de una mujer lesionada. El percance fue a las 8 de la mañana de este domingo a la altura de Montesillo, sacudiendo agentes policíacos y cuerpos de auxilio. Las unidades participantes de la colisión fueron un autobús de la empresa turística local, cuyo operador por falta de precaución, se impactó contra un automóvil Honda Civic color gris. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a la mujer que presentó lesiones en diversas partes del cuerpo, por lo que ameritó su traslado de emergencia a un hospital. Con imágenes de Clementa del Razo, información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios les desea una feliz Navidad. El Mañana Multimedios les desea una feliz Navidad. El Mañana Multimedios les desea una feliz Navidad.